El resolutivo del Tribunal Colegiado del Circuito en torno al amparo pendiente, próximo a emitirse, determinará el destino de Uber en Quintana Roo. El Instituto de Movilidad de Quintana Roo está a la espera de la sentencia definitiva y se tiene confianza de que el órgano jurisdiccional fallará a su favor, afirmó el director Jorge Pérez Pérez, porque la normatividad es clara al reiterar la obligatoriedad de contar con una concesión para la prestación del servicio de transporte público. Pero también dependerá de que el IMOVECRO cuente con la reglamentación interna para la operatividad del servicio a través de los diversos medios, que está en proceso de elaboración. Explicó que se da seguimiento a los amparos interpuestos y a la sentencia definitiva a que emitirá el Tribunal Colegiado del Circuito en cuanto a la obligatoriedad de que las empresas que prestan el servicio a través de plataformas deban contar con una concesión por tratarse de un servicio público. Pérez Pérez consideró que de cumplir con la ley todos saldrán ganando, ya que las empresas que prestan el servicio podrían operar en el Estado. Aunque también dependerá de que el IMOVECRO cuente con el reglamento para determinar las bases específicas sobre el otorgamiento de las concesiones a quienes lo soliciten. El reglamento presenta avance del 80% pues se elabora un documento con definiciones y conceptos debidamente establecidos. El director del IMOVECRO precisó que hasta ahora no se ha detenido a unidades que presten el servicio de transporte a través de plataformas y en el 2018 se aseguraron 10 unidades en la zona norte.